Quiero que te quedes en este video porque esto es Utopía, el nuevo sistema P2P descentralizado, todo en uno, el máximo proyecto ya disponible para diversas plataformas. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Voy a comenzar con la siguiente explicación para ya introducirme a esto que es Utopía. Quiero destacar que sin duda uno de los factores más importantes para los usuarios a la hora de navegar por Internet, sin duda, es la privacidad. Son muchas las causas por las cuales nuestros datos e información personal pueden estar en peligro. Ciertas aplicaciones o páginas web pueden utilizar de una mala manera los datos que introducimos y en ocasiones incluso pueden ser vendidos a terceras personas para fines publicitarios. Por ello se han creado ciertas alternativas. Ya este proyecto se lleva a cabo desde el 2019. Ahora ya es un hecho. Se llama Utopía, un ecosistema P2P descentralizado y basado en la privacidad. Es todo en uno ya que podemos utilizar para enviar mails, crear webs, utilizar programas de mensajería, entre otras cosas. Además de poder minar ahí también criptomonedas y bueno, hay una infinidad de cosas que podemos utilizar con lo que es Utopía, un sistema como he dicho P2P. Y bueno, ¿a qué me refiero con P2P? Que básicamente es un pilar en la privacidad angular. Esto significa que no usa un servidor central a la hora de transmitir información o almacenar datos. Nos ofrece además una interfaz de usuario fluida. Podemos enviar mensajes, audio, transferir archivos, crear grupos de varias personas. Ya estoy acá tal cual en el sitio web, en la página de descarga Utopía para Linux, también para Windows, también para Mac OS. Pero esta vez lo voy a estar realizando aquí en Ubuntu. Básicamente aquí es descargado lo que es el archivo DET. Así es que tal cual aquí lo obtengo. La página de soporte a diversos lenguajes. Pues mira, aquí tal cual lo tenemos. Le voy a dar aquí a abrir con el instalador del software. Vamos ya directamente a instalarlo para que esto se haga de manera más rápida y más sencilla. Sin tener que estar escribiendo lo que es las líneas de comando aquí clásicas en Ubuntu. Pero vamos a estar revisándolo acá. Vale, pues ya se ha instalado tal cual aquí lo que es Utopía. Ya podemos cerrar esto de manera fácil y sencilla. Vamos a abrir lo que es Utopía. Sin duda algo genial, Utopía, el ecosistema P2P. Así es que vamos a estar aquí loggeándonos. Vamos a crearnos una cuenta muy fácil, muy sencillo. Aquí te lo advierte. Mira, por ejemplo, vamos a poder observar que tenemos los diversos idiomas. Voy a establecer el idioma español. Así es que nuevamente vamos a abrir aquí para que se cambie el idioma. Esto se vuelve cada vez más fácil y más sencillo cuando ya podemos cambiar el idioma de nuestra preferencia. Vamos a crear una cuenta acá. Vamos a darle aquí en siguiente. Aquí la información básica es seudónimo. Vamos a darle aquí directamente. Voy a darle aquí en siguiente. Voy a darle directamente acá. Una contraseña. Luego después de esto lo vamos a dar aquí en terminar. Vamos a estar esperando a que se genere lo que es la clave privada única. Finalmente aquí ya lo obtenemos ya después de que se generó la clave privada única. Que es básicamente aquí, por ejemplo, tenemos la clave pública, su dirección de red. Aquí tal cual. Esto es muy importante copiarlo. Siempre tenerlo bien administrado. Ojo con eso. Por lo tanto, vamos a dar aquí en siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el modo Lite, el modo Dart, por ejemplo. Vale, pues ya tal cual. Aquí lo tenemos. Lo que es el ecosistema de Utopía P2P. La última compilación funcionando correctamente. Interfaz, pues sin duda, muy vasta. Sensacional. Tiene y contiene todo lo necesario. Así es que podemos ver de primera mano lo que es el de un mail. Y como he dicho, pues mira, aquí por ejemplo, podemos mandar ahí correos a nuestros contactos. Y por ejemplo, aquí podemos ahí, pues probar toda clase de mensajes de manera que obviamente están todos cifrados. Es totalmente privado. Se centra en el anonimato, obviamente. Así es que, por ejemplo, si quisiernos agregar un nuevo contacto, ojo con eso. Porque se debe de agregar con esa llave pública que se genera a cada usuario de Utopía. Puedes podarle directamente a cualquier nombre. Sociedad libre. Aquí, por ejemplo, marcar como amigo. Ahí, por ejemplo, le das aquí en agregar. Ya se empieza a agregar directamente. Obviamente, te debe de aceptar la otra persona. Pero son correos y mensajes totalmente privados, totalmente cifrados. Y se centra, como he dicho, en esto. De que nadie te vigila, nadie te espía. Así es que, sin duda, muy, pero muy sensacional. Pero no solamente se centra en eso. Porque, por ejemplo, ya hemos visto que, sin duda, su gran fuerte, en efecto, es poder enviar archivos, enviar correos. La transferencia de mensajes a partir de un gran y alto cifrado. Pero también obtienes esto de poder abrir tu propia wallet. Directamente abrir tu propia wallet. Ahí para administrar lo que son tus criptodivisas. Aquí, por ejemplo, la criptotarjeta te permite realizar transacciones en línea. Y pagar en comercios, en cualquier lugar, de utopía. Que, como he dicho, es esa criptomoneda con la cual se basa esta red. Este ecosistema de utopía. Aquí, por ejemplo, te dice que qué es un cripto. Y, por ejemplo, puedes agregar una criptotarjeta nueva. Enviar criptos acá directamente. Solicitar cripto acá. Y, por ejemplo, algo que sin duda tiene sensacional. Que varias personas ya me lo habían preguntado. Cómo poder minar alguna criptomoneda. Pues mira, tiene esto. Que te permite, pues en efecto, llevar a cabo el minaje acá. El minar una criptomoneda. El ecosistema de utopía acredita una recompensa fija de criptos. Que se comparte entre todos los mineros. El minado casi no tiene efecto en la carga de su CPU. Por ejemplo, puedes hacer uso. Y, por ejemplo, un bot. Un programa especial que realiza un tipo de operación. Por ejemplo, en el minado de criptomonedas. Elige lo que es tu sistema. Los box eliminados no pueden ejecutarse en el mismo ordenador que su cliente de utopía. Solo puede ejecutar un bot en una VPC o en un servidor dedicado. Así es que tal cual ahí está lo que es la advertencia. Directamente le podemos dar aquí en obtener lo que es el box de manera automática. Finalmente, cuando ya se instaló el box de manera totalmente automática. Ya prácticamente podemos ir directamente acá a la sección de minar. Ya prácticamente el trabajo se hace de un solo. Obviamente yo estoy utilizando lo que es una máquina virtual aquí en Ubuntu. Pero el proceso será muy, pero muy lento. De hecho, en el historial empieza aquí todas las recompensas de bloqueo. Este proceso pues obviamente se trabaja mejor con lo que es un bot el cual ya se está directamente instalando. También podemos observar que directamente podemos tener aquí lo que es buscar chat favoritos, historial de canales. Acá añadir contactos, poder ver acá. Poder obviamente la disposición, un mail que básicamente es el correo totalmente privado. Podemos tener las herramientas de consola, el administrador de canales. Aquí por ejemplo lo que hemos realizado, lo que es el box de minado. Aquí también tienes lo que es el navegador totalmente privado. Tal cual, como he dicho, tenemos lo que es un excelente navegador. Tal cual ahí lo estás viendo. Navegador idly. Así es que mira, Utopía P2P Network. Yo por ejemplo aquí lo tengo. El navegador me corre perfectamente y va genial. Ojo, sirve perfecto con lo que es la red de Utopía. Porque yo por ejemplo tengo aquí lo que es el sitio web de Utal. También va a estar abajo en la descripción. Y también la página de Crypto Chain. Por ejemplo la de Utal sirve directamente para ver todos los posteos en cuanto a la red. Ahí a todo este ecosistema de Utopía. Pues directamente ahí observar cualquier tema de tu interés. Y poder ahí pues charlar con todo el equipo. Con todos los que son miembros. Y cualquier pregunta, cualquier posteo lo puedes hacer directamente aquí. En lo que es este excelente navegador. Que obviamente viaja a través de ciertos nodos. Esto es totalmente privado, totalmente seguro. Que por ejemplo que si quisieras ahí acceder a cualquiera de los grupos. Puedes observar cualquiera de los posteos. Pues lo puedes hacer de manera sensacional. Ahí ya esto es a tu propia consideración. También importante destacar de que tienes lo que es pues Crypto Chain. Que obviamente es muy importante que te registres directamente. Ya me he registrado con mi llave única de Utopía. Que en mi llave única. Pues mira, la tengo aquí tal cual. Esta es mi llave única. Me he registrado aquí en lo que es este exchange. ¿Por qué? Porque es muy importante que si vas a minar. Y llevar a cabo toda esta clase de minaje. Pues mira, acá por ejemplo te va ahí directamente a enmarcar tu porcentaje. De cuánto vas minando. Cuánto vas generando en lo que es esta criptomoneda Crypto. Le podemos dar directamente clic. Ahí se envía ya a continuación. Ahí hola amigos. Por ejemplo, ahí se estará enviando. Obviamente acá aparece hola capos o las capas. Pero como he dicho aquí. Tengo el balance en cuanto a lo que es este exchange que manejan. Crypto Chain. Así es que es muy importante que te registres ahí. Y tal cual con tu llave única. También algo muy interesante que casi se me escapaba decir. Es que también tienes este administrador de canales. Donde encuentras básicamente todos los canales con los cuales puedes contactar. Te puedes preguntar. Tienes infinidad de canales aquí. Por ejemplo, tengo unirme a dos canales. Canales de amigos. Acá por ejemplo, me despliega algunos. Y ya directamente pues mira. Por ejemplo, comparto un amigo en Utopía de Ucrania. Y así es que puedo inclusive unirme a más para poder charlar. Para poder conocer un poco más. Ahí compartir ciertos. Pues hay ciertas problemáticas o ciertas soluciones. Así es que por ejemplo, aquí puedo dialogar. Puedo tal cual establecer cualquiera de mis comentarios. Así es que lo tienes ahí tal cual. Sin duda es lo muy dispensable que puedes ahí llevar a cabo todo esto. En el modo de privacidad totalmente seguro. Y sin duda con este gran ecosistema. También por ejemplo, si tienes alguna duda en cuanto al minar criptomonedas. Aquí pues mira. Acá puedes desplayarte. Puedes escribir cualquiera de las cosas. Ahí directamente estás en caso. Así es que ya por ejemplo, si quisieras mandar un mensaje a alguien privado. Pues mira. Ahí lo puedes hacer. Básicamente te estarán contestando. Esto lo puedes hacer de manera sensacional. Totalmente privado. Y ahí finalmente lo obtendríamos. Sin duda ya lo sabes. De un solo te dejo como he dicho. Los enlaces abajo en la descripción. Y también en el comentario fijado. Así es que nos vamos a ver de un solo. Ya lo sabes en un próximo video. Como he dicho Windows, Mac, OS, Linux. Sin duda un maravilloso ecosistema. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutu fuera. Sí. Y sal. ¡Suscríbete!